Atención a toda mi gente linda de New Jersey, el sábado 15 de febrero vamos a estar en concierto en The Boulevard, ok? El chulo en The Boulevard, junto al gran humorista Antolin el Pichón en Guajiro de Manaca y la compañía Jersey Promotion, los que te traen los mejores y más duros espectáculos en New Jersey, así que ya tú sabes, no te lo puedes perder, el sábado 15 de febrero en The Boulevard, el chulo y Antolin el Guajiro de Manaca, los quiero mucho, bendiciones, y ustedes saben que estoy loco porque llegue que sea febrero, que vamos a calentar de verdad, el chulo, pa, fa, Mr. President. Bueno, 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 soy Keith Brown, pionero del reggaetón cubano, de más está decirte que te deseo un feliz martes, martes de sabrosura, ya salimos del fin de semana largo y estamos aquí otra vez, pampaneando real, me disculpa a él que no salga ningún video, pero el que estaba, ¿sabes? con los chamanguitos aquí, esto es creepy, no se puede hacer nada, el chamaco, tirándolo todo, formando un foco de mar, sal de ahí, pero ya está maquillado, quiero empezar rápido, primeramente, narrar simplemente que lo que pasé el sábado en el concierto de Ben Vilores fue algo demasiado lindo, demasiado hermoso, demasiado orgánico, fue un concierto donde a pesar de la nieve, la lluvia y otras inclemencias del tiempo, de las cuales no quiero hablarte, simplemente, fue a ver a Ben Vilores y el maestro la pasó sabroso ahí, compartió y cantó muchos éxitos de ayer y por qué no, estrenó una canción que viene demasiado bien con White Trio Fire, que se llama Ella se vacila sola, demasiado fuerte, la gente se la gozó como si la conociera de hace rato, así que simplemente le auguro buen futuro a esa canción, además está a decirte la entrevista que viste, estamos tratando de lograr una unión y si no se logra una unión con los que están posicionados, entonces vamos a lograr una unión con los nuevos talentos que vamos a lanzar. Más con entrevistas fue una conversación entre viejos amigos de la vieja guardia, así que imagínate, el olfato bien lindo, pudo haber sido más larga, lo que bueno, se cortó, porque ustedes saben lo mejor de la cosa, el tipo que tenga que poner mil tres manos, tienen que subir a cantar ya, pero bueno, igualmente eso estuvo sabroso, me encantó y sé que te gustó, porque simplemente le has dado bastante play, pero sigue leando play y compártela, para que la gente sepa que también de la música urbana sale contenido sabroso, decente, con dignidad. ¡Vamos allá! Me jodé como que para atrás, tranquilo que yo estoy aquí, yo soy lo duro. Bueno, ¿qué te quiero decir? Que aparte de eso, hubo otro acontecimiento muy lindo allí, en Capri, porque vi algo demasiado interesante, la diosa cantó su canción, pero luego de cantar su canción, Jojito la invitó a quedarse en el escenario, y simplemente la diosa demostró por qué se merece estar en los cuatro. La calentura fue de punta a cabo y de cabo a punta. ¡Qué manera de bailar ese público y de gozar! ¡Qué manera de ver adrenalina en una tarima, a la cual se sumó también la nueva revelación masculina de los cuatro! ¡Batule! Sí, el productor, Batule DJ, y la puso durísima. Creo que entre más repitan esto de forma ocasional, se puede estar formando unos cuatro nuevos, que para mucha gente dicen, ¿vamos a mencionar los cuatro? Bueno, eso es parte de la evolución, y por eso de Capri se llena, porque no es lo mismo aunque sean las mismas personas. ¿Te das cuenta? Por eso de Capri se llena, porque ya están innovando, y es lo bueno de esto, innovar, que aunque le parezca bien o mal a otras personas, simplemente están brindando un servicio nuevo, y eso es lo que vale. Simplemente ponerle corazón. Así que, mucha suerte para Jorge Union, y que siga adelante como es como va. Ahora simplemente quiero ponerte a escuchar esto. Oye esto. Es que sigo duro como siempre, vaya pa' que es caliente. Llegó papá, lo mismo pero diferente, vaya pa' que es caliente. El micha, uno de los mejores exponentes, vaya pa' que es caliente. Otra pa' los rikis, otra pa' los delincuentes, vengo con un flow potente, cuidado como baila, que la pista está caliente, fiesta con agua quiente, micha en la casa, se puso bueno en el ambiente, pero sigue dando palo en el 2020. Esta va pa' que te pare y no te sientes satina, no nada de contar la corrida. Dice pa' que es aire, con pa' que, con la mano al aire, con pa' que, con la acera, con pa' que, con cualquier, dice pa' que el aire, con cualquier, con la mano al aire, con cualquier, con la acera, con cualquier, con pa' que, la calle lo pedía, esto bola pa' mi, y la gente, vaya pa' que es caliente. ¡Uff! Eso es, entrando al party, estilo matriz, tira la bala para ahí tú. ¡Uff! 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 El papá del reparto! ¿Por qué digo el papá? Porque creo que, de los en sí, del reparto, es el que, más lejos, ha llegado, con un crossover, desde Cuba, muy interesante, hacia la farándula. El Micha, sí. El Micha, le dieron, luz verde, no que le dieron luz verde, para que se fuera, no, para que hiciera, la música urbana cubana, lo que le diera su gana, y obviamente, cantó, reparto. ¡Qué clase de temazo! ¡Qué duro! Esto, va a estar marcando, un antes y un después, en el ragamofa, como le diría, ¿sabes por qué? Porque, es lo que yo decía siempre, cuando un grande, se suma, a un género, cuando es grande, de verdad, simplemente, le aporta ese género, le aporta colores, le aporta estilo, le aporta muchas cosas, que no hay, en el reparto, que es, clase, a la hora de rapear, e interpretar, un tema, sin embargo, el bicha, con su gran clase, y su gran maestría, simplemente, es capaz de hacerlo, porque lleva años, haciéndolo, le sale solo, simplemente, ponerle otro beat, y mira la clase de San Baja, que ha hecho, oye, esto la ve, te das cuenta, está rapeando, hay letras, hay una melodía, hay una melodía, un van, un van, un van, por allá atrás, tú estás mirando, que el reparto, está a flor de piel, y por eso, simplemente, le doy yo, personalmente, el nombre, de todo este canal completo, gracias a Misha, por inscribirse, en el Mofa, porque realmente, él es de ahí, otra buena, te tengo, otra buena, simplemente, el KB, llegó a Cuba, y llegó a Cuba, por todo lo alto, porque simplemente, coincidió, con el concierto, de John McDaniel, a Tropical, que la reventaron, para aquel que dice, que no están pegados, los tipos, están pegados, o pegadísimo, guapo no, guapísimo, duro no, durísimo, John McDaniel no, de John McDaniel, y sisisísimo, la pusieron, súper buena, en una Tropical, enaltecida, bailando, con los colores, de la música, del Trap Tom cubano, y simplemente, John McDaniel, demuestran, que tienen, todavía, el fervor, que tienen todavía, esa pasión, y ese calor, en el corazón, de la gente, que simplemente, están en su casa, a verlo, esa Tropical, no había un alma, y bueno, ahí aprovechó el camel, y para dar a entender, que ya llegó, se presentó allí, y cantó el tema, con Jomil Dani, y eso fue, demasiado fuerte, y sea que, ustedes tienen que, sacar su celular, y grabar, este momento, porque después de un año, y tres o cuatro meses, salió de Cuba, y casualmente, hoy, 18, llegó a la Habana, y vino directamente, el aeropuerto, para acá, para el consuelto, el aeropuerto, y el aeropuerto, y el aeropuerto, así que, todos los reparteros, esta noche, quiero que, adelante la mano, quiero que todos, los tropicales, por primera vez, aquí, en este escenario, en el tropical, quiero que, todos, mientes lindas, le den la bienvenida, a la isla de Cuba, a uno de los grandes, de los nuevos, una buena, para el cambio, que bien, que bien, mi repartero favorito, demostrando, que llegó el que llegó, solamente, le falta, acomodarse a los colores nuevos, que en Cuba, hay colores nuevos, hay los códigos nuevos, que hay que entrar, si entra ahí, el tipo está más bien, porque simplemente, él le sabe a eso, y hasta hace su background, así que, mirar como está la pampara, y meterse, el duro, mi mujer, puedes ser tu peor enemiga, el tipo duro, el tipo duro, bueno, 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 ahora viene el pampaneo, real, el último del día, simplemente, es que Toshi, un músico, que ha tocado, o que toca con el Chacal, que toca con el Tiger, y que toca con, Durian también, hasta hace poco, Toshi, ya cansado de esperar, unos cuantos meses, por su pago, simplemente, logra contactar con Julien, y Julien le dice, que el pago salía, creo que el día 15, algo así, que el pago salía, el día 15, ¿no? Toshi, el día 15, al ver que su pago, no le llega, en vez de llamar, para ver, a qué hora, tenía que recoger su dinero, que supuestamente, ya estaba, ¿no? porque Julien le dio su palabra, simplemente, espera, al otro día, jueves, 16, y hace, una publicación, demasiado, incendiaria, demasiado fuerte, para un exponente, como Julien, que simplemente, hasta el sol de hoy, nunca se había visto, envuelto, es una polémica, de pago, y no pago, a los músicos, o sea, de cogerse la plata, de los músicos, entonces, Toshi, yo pienso, que cometió un gran error, porque tenía que haber, llamado primero, porque si él viene, con tantos meses, con su razón, pues realmente, había que pagarle, su platica, ¿eh? porque, ya, a última hora, cuando le dicen, el día, que se la van a pagar, en vez de llamar, como siempre ha llamado, para buscar su plata, coge, y se va al otro día, en una directa, en vivo, no, se va al otro día, primeramente, con un post, de demasiado incendiario, que ya se ha mostrado, donde simplemente, llama, a Julien, estafado, y, 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 yulien, yulien se molesta, le dice, que ya estaba su dinero ahí, que, porque no llamó, dependiendo de que, yulien tenía que hacerlo, bueno, le pudo haber llamado también, que, porque no llamó, porque hizo eso, y, seguramente, le responde, con unos cuantos, improperios, demasiado fuertes, poniendo en duda, a mi palabra, lo que te dije, lo cumplí, y subiste ese post, porque te salió otro, pero nada, tranquilo, aprovecha, para que suene un ratito, el rol de yulien también, entiende, pero bueno, yulien ese mismo día, se disculpó, con otra ola, guau, pero que está pasando aquí, que aprovecho, aprovecho tu programa, para pedir, mil, mil disculpas, porque realmente, me pronuncié, pero me pronuncié, de la manera, en que, con un reflejo incondicional, es como que, de momento, me acusen de algo, que, que no es, con lo de la abuelita, cuando, exacto, exacto, mil disculpas, si Toshi está viendo, te pido mil disculpas, ahí, en el programa, ahora que es público, creo que todo el mundo, se disculpó públicamente, con Toshi, y el paso explicó, que la agencia, la cual no es, una empresa musical, simplemente, se demora, con esto, de los cheques y eso, para nadie, de nosotros, o sea, los que, los que conocemos, como trabajan, eh, las, las instituciones de Cuba, tú sabes perfectamente, que Cuba no tiene infraestructura, ninguna, empresarial, para, solamente, hay, hay, hay poquitos, hay, hay dos, hay dos empresas de música, que si tienen fondo, para pagar inmediatamente, aunque no lleves los cheques, entonces, en la empresa que estoy yo, que es la agencia cubana de rap, desgraciadamente, es una empresa subordinada, del instituto de la música, cuando los cheques van, a la, a la agencia cubana de rap, mira por cuántas manos, pasa eso, agencia cubana de rap, después de la agencia cubana de rap, pasa para el instituto de la música, después del instituto de la música, pasa a música popular, y entonces, música popular decide, que pago saca, que pago no saca, Tochi, para eso es buen muchacho, pero bueno, igualmente, cualquiera comete un error, pero el hecho es, que Tochi, al hacer este post, tan incendiario, antes de llamar, para reclamar su dinero, en la fecha que le dijeron, yo creo que Tochi, se fue un poquito bajito, se fue un poco ya, por, el descorazonamiento, se llenó de odio, se rebosó, e hizo un post, que yo creo que, lo afecta, tanto a él, como a Julián, quiero decir, que ojalá se resuelva todo, el gran error de Tochi, fue irse, así con ese post, tan incendiario, ya teniendo fecha, para cobrar, eh, y simplemente no llamar, y bueno, como quiera que sea, simplemente, lo que quiero es, que a la hora de analizar todo, analicen los pros, y los contras, y no insulten a los cantantes, de esa forma tan fuerte, porque realmente, hay muchas cosas detrás, que no se saben, y te digo esto, simplemente, Julián, tendría que haberle pagado, pero bueno, Tochi, llamó, logró estar con él, Julián, dio la cara, le dio fecha, y sin embargo, Tochi, no esperó, al mismo llamar, y se hizo orarse, con esa última llamada, de que su pago no estaba, y de ahí, bueno, hice en vivo, si quería, igual hay cosas, que no se trabajan en vivo, pero bueno, hay que hacerlo así, pero bueno, como quieran hacer, esperemos que todo se arregle, pues Tochi, para esos muchachos, Julián, lo conocemos, lleva años, de años, trabajando con músicos, y pagando a la música, y bueno, primera vez que vemos, se le da un peta, de esta manera, y simplemente, bueno, paz y tranquilidad, en el género, espero que todo se resuelva, y por favor, otro músico, que tenga problemas con el pago, y ya le dan su fecha, de pago, simplemente, antes de irse en vivo, o hacer cualquier atrocidad, de la cual pueda arrepentirte, llama, ¿ah, dónde está mi dinero? Entonces bueno, a la lucha, que salga, lo que salga, yo te quiero, con locura, disculpa, esta directa tan larga, pero tendría que hacerla así, te amo, te quiero, gracias por compartir este video, compártelo más, para que se sepa, que aquí, habíamos cubanos, decente, que debatimos de forma decente, comentamos de forma decente, y simplemente, te representamos, de forma decente, a los cubanos, por eso me encanta, esta familia, que aquí fumamos, te quiero.